Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Katerina León y bienvenidos a este mini video. Hoy les voy a mostrar el retiro en esta plataforma. Hace algunos días yo ya les hice un video mostrándoles cómo ganar satoshis de bitcoin simplemente viendo cortos anuncios y también en su faucet. Recuerden que cobrábamos normalmente cada 5 minutos, pero aquí hay una promoción de cada ciertas horas, vamos a cobrar cada minuto. Así que estén pendientes, esto no es todo el tiempo, ya saben, puede ser de 2 o 3 horas dependiendo la promoción. Bueno, aquí voy a cobrar este de aquí para luego proceder con el retiro. Si eres nuevo y estás viendo este video no entiendes nada, tranquilo, abajo en la cajita de información te dejo el video explicativo de esta plataforma. Listo, entonces aquí ya cobré, me gané 4 satoshis. Ahora, para configurar mi dirección de faucet pie, me dirijo a este apartado de acá. Luego le doy clic en configuraciones de la cuenta y aquí vamos a colocar la dirección de faucet pie. Nos dirigimos al panel de faucet pie en el apartado de deposit. Vamos a copiar la dirección generada de bitcoin. Una vez que la copiamos, pues la vamos a pegar en la cajita que corresponde en esta de acá. Y bueno, cuando ya esté todo esto, le vamos a dar clic en este botón azul de acá de actualizar y ya estará actualizada esta dirección. Ahora sí podemos proceder al retiro. Le damos clic en el botón de retiro y nos va a aparecer otro cuadrito como este de acá donde nos pide seleccionar el método de pago. Ahora lo vamos a dejar por defecto porque vamos a retirar a faucet pie. Luego nos pide que coloquemos aquí la cantidad de bits que vamos a retirar. Deben colocar la cantidad de bits de esta manera. Solamente van a separar con un punto los dos decimales. Y luego pues ya pueden ver acá que ya parece que ha sido enviada a la cuenta de faucet pie esa cantidad de satoshis. Obviamente vamos al historial de faucet pie y aquí podemos ver que me llegó esa cantidad sin ningún problema. Esto nos paga al instante, no se demoró ni un minuto. Solo me queda recomendarles esta plataforma que está pagando. Así que trabajenla con total confianza. Ya saben que si les ha gustado este mini video, me ayudan con un me gusta. Gracias a los nuevos que se están suscribiendo. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.